¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, esta Serenata es con mucho cariño para la señora Sonia y para don Oscar, de parte de su familia Pulido Borges, hoy 27 de agosto, el son de Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 La toma, la cabeza de abajo, no sé si podemos apagar la competencia. Ahora uno sonido, uno dos sonido. Bueno familia, me acompaño con las palinas que se escuchen. Cha, 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 cha. Y happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Y que los cumpla feliz, y que los vuelva a cumplir. Y que los siga cumpliendo hasta el año después. Que Dios se rendiga, y que cumples muchos años. Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y las mamitas, las mamitas, cha, cha Ahí vamos a tocar una canción y la queremos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo mucho más, que la gente tiene que cuidar Que de mi parte, la de las vidas le faltará, la cual mira, cha, 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 cha Y que nos cumpla feliz muy feliz, estamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz, estamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, compartir esa gran decisión Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que busca muchos más, que la gente te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones, que busca muchos más Aplazo y en boludo, el cielo y en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel y en tu aliento escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz Me muero El aplauso bien volviendo, el cielo y su señor El aplauso bien volviendo, el cielo y su señor me enamoré, siento campanitas, voy adentro del corazón, en tu boca hay un panal, de mí me siento aliento, escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu venas, por tus lágrimas y vos, hoy me muero. Un abrazo muy bonito, es un abrazo, sí señor. Bueno, seguimos con bonitas canciones para ustedes, para esta bonita familia. Eso que hice. De prisa con el viento va pasando, los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara, somos cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Hoy llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles. Y el que es el corazón, lo promete activar un sueño. Y lo monta como un manantial, las velas del primer amor. El alma ya quiere volver, vuelo atrás. Nos vemos otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Después nuestros esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos. Y puedan alcanzar esa fe que se va a estar en un lado. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós. El frío de la solitaria, amor, mi amor. Por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios. Si llego a la fe que es que estés conmigo. Y les doy un bonito aplauso para ustedes. Si lo escuchan. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Lo que te quiero contar, lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no encuentro las palabras y me sorrimos brosan. Quizás con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste a entender que mi corazón el corazón se puso a cantar. Sabes una cosa, te quiero madre hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Gracias al cielo, por haberte conocido. Por haberte conocido, gracias al cielo. Y te cuento las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa. Bueno, y antes de seguir con las canciones, alguien que me regale las palabritas a los homenajeados. Aparte a algunos de los hijos, la mamita, el amor, el hermano. ¿Quién me le va a arreglar las palabritas? Un hijo mayor. Un hijo mayor. Un hijo mayor. Un hijo mayor. Bueno, está bien yo. Pues solicita a Oscar, gracias por permitirnos celebrar 50 años. Oscar también pensar que son muy especiales para nosotros. Que todo lo que podamos decirles y hacer es poco para todo lo que se merece. Josecito, es el promotor en un 90% de todo. Mi mamita, gracias por acompañarnos. Este año han sido muchos temas de salud particulares. Pero gracias a Dios, todos estamos reunidos. Gracias a todos por estar acá. ¡Hola, Luisito! Bueno, y seguimos con bonitas canciones. Esta canción es con mucho cariño para Oscar. Mi querido Cascarrabia, me vengo a saludar. Y al reclamarte ese abrazo que quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabia, aunque a veces es verdad. Con bocada del niño, te lo digo con cariño, bien lo sabe escapar. Quiero a Dios que me cae en la aurora del mar. Para mirar tu figura recostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar mil voces. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus canas. Y ese fue el aplauso para Oscar. Y a Dios que me cae en la aurora del mar. Y a Dios que me cae en la aurora del mar. Para mirar tu figura recostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar mil voces. Por eso, Padre querido, que Dios bendiga tus canas. Le damos un fuerte y bonito aplauso para Oscar. Seguimos sus bonitas canciones para los hermanos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡A los vídeos, Mariachi! Sí. Bueno, vamos con una canción muy especial y muy bonita de amor. Gracias a todos. ¡Para el inicio! 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 Une tu voz a mi voz ¡Para gritar que triunfamos! ¡El mundo ya se cansó! ¡Y aquí seguimos los dos! ¡Sin renunciar ni ocultarlo! ¡Hay que ocultar nuestro amor! ¡Sería tapar con un dedo! ¡La luz inmensa del sol! ¡Y la gracia de Dios! ¡Y de que lo blanco es negro! ¡A muy nada nos pudo separar! ¡Luchamos contra toda incomprensión! ¡Del cuento ya no hay nada que contar! ¡Vamos por la fuerza del amor! ¡Une tu voz a mi voz! ¡Para gritar que vencimos! ¡Y si es pecado el amor! ¡Si no te explicas! ¡Vamos, como la primera vez! ¡Cómo han pasado los años! ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos son te quiero Que nos dimos por entero, bien siguiendo murmurados, nadie nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Bueno y la siguiente canción para que me los inviten a bailar Una parejita que me los inviten a bailar Una parejita, una parejita Celebremos señores con gusto, este día de placer tan luchoso Que el santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón A mí me viva feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las piernas del mar Si me vemos yo recuerdo que he dado, de la infancia que el fin ya pasó Celebremos este día de placer tan luchoso Celebremos este día de tu santo, tu familia, amigos y Dios Y el marachi loco quiere bailar Y el marachi loco quiere bailar y quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja y el marachi loco quiere tomar, y el marachi loco quiere tomar y quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila tú me traes un poco loco, un poquitito loco, y eso me adivinando que tienes y me cuento y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco bueno familia, vamos a pausar un momentico el baile, vamos a pausar un momentico el baile porque vamos con los abogados, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco bueno y un detalle para los homenajeados de esta noche y familia ya para terminar, bueno, tenemos la última canción, la canción de Lañapinto una canción que ustedes quieran escuchar, gozar, parandear, disfrutar, bailar, sangupear que sigo siendo el rey sigo siendo el rey vamos con eso yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar con dinero y sin dinero lo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero si lo sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar también me dijo Marriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar y las palmitas y con dinero y sin dinero y yo hago siempre lo que quiero y mis palabras salen no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey un aplauso para ustedes sí señor de esta manera se despide su mariachi felicidades hasta una próxima oportunidad no olviden seguirnos en redes sociales como el hecho venir primera clase Dios los bendiga hasta una próxima oportunidad chau chau hola amigos ¿cómo están? hola y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachijuvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube instagram como mariachijuvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar